Tiempo atrás había pocos noticieros que te informaban o te desinformaban más. Tiempo atrás había pocas religiones que te ayudaban espiritualmente o te destruían psicológicamente. Analícenlo bien. Están siempre trabajando en paralelo. Las noticias dicen una pendejada y la religión dice otra pendejada peor. Uno nos informa de lo que hacen los corruptos de cada nación y protegen a los que pagan mejor y nunca se les ve hacer algo malo. El otro nos habla de lo malo que hicieron unos corruptos espiritualmente miles de años atrás. De los corruptos que tienen ahorita no dice nada. Pero sobre todas las cosas, estos noticieros siempre te dicen lo mismo que los otros. Nosotros sí decimos la verdad, no como los de YouTube. Los líderes de la religión te dicen lo mismo. Nosotros sí tenemos la verdad de la palabra de Dios, no como los que te ofrecen 72 vírgenes. El pastor dice, no puedo con la que viene a limpiar la parroquia. Vienen a ofrecerme 72. No, con esta tengo. Los noticieros te dicen qué robaron al pueblo, pero no quién robó. La religión te dice que Dios existe. Les preguntas dónde está y no saben decirte, porque ni ellos se creen sus propias mentiras. El pastor dice, no son buenas.